...le tengo celo... Ah, what are you doing? Oh no! 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 Ok! Le tengo celo Porque se junta con otro La mujer que yo mas quiero Porque se junta con otro La mujer que yo mas quiero Amooo! Y en el mismo sitio Y a la misma hora Y a la misma hora Se está navegando Con otra persona ¡Ahhh! ¡España!